Cuatro unidades de transporte público fueron incendiadas por hombres desconocidos en las últimas 48 horas en Acapulco y hace tres días asesinaron al jefe de tránsito en Acapulco. ¿Se acerca la convención bancaria que usted asistirá? ¿Está garantizada la seguridad en estos eventos, señor presidente? Sí, y además hago un llamado a los que quieran sacar raja política de manera oportunista a que actúen con responsabilidad. Ahora no hago el llamado al pueblo de Acapulco porque la gente de Acapulco es muy responsable y quiere mucho al puerto y además sabe que todo esto es en beneficio de los acapulqueños. El llamado no es para ellos, el llamado es para provocadores sectarios que piensan que de esta manera van a causar daño a la transformación. No, no, lo que hacen es que se exhiben más y no van a contar pues nunca con el respaldo de los ciudadanos. Y díganme los que conocen sobre los procesos de cambio, de transformación, los que han estudiado sobre las revoluciones, si se puede triunfar sin el apoyo del pueblo. Díganme si se puede triunfar sin el pueblo, solo con una vanguardia, con un grupo desprendido completamente del sentimiento de la gente, además actuar así es lo más antidemocrático que puede haber. Entonces, pedirles a todos que ayuden, que hay que ayudar a Acapulco, que hay que ayudar a Guerrero, que si tienen problemas con nosotros, ahí vienen las elecciones, ahí se pueden desquitar. Pero que siempre luchemos por la vía pacífica, por los causas legales y por la vía electoral, porque tiene que ser a gritos y a sombrerazos. ¿Pero qué es el voto? Y ya no es el tiempo de antes, ahora el voto es libre, es secreto. Entonces, que haga quién, pero además que dejen a la gente, que no se crean mucho que son los grandes dirigentes y que ellos van a tutelar el comportamiento de las masas, no es para tanto. Ya la gente es mayor de edad, sabe lo que conviene y lo que no le conviene. Además, la gente está bien informada y en el pueblo hay gente más inteligente que nosotros, más lúcidos que nosotros, que ni siquiera han ido a las universidades. Hay gente muy consciente y repito, este es de los logros más importantes de estos tiempos, la politización de nuestro pueblo. El pueblo de México es de los más politizados, más conscientes del mundo. Eso tampoco les gusta ni lo van a aceptar o les entra por un oído y les sale por otro a los conservadores, pero es importantísimo lo que se ha avanzado en la toma de conciencia del pueblo. Ahora hay ciudadanos de verdad, no ciudadanos imaginarios, la gente no se deja manipular y que hay muchísimas pruebas de lo que estoy señalando, nada más que es muy difícil de hacer cambiar, aunque es de sabios cambiar de opinión, hay unos ya muy fanatizados, cerrados, que no aceptan ninguna razón, al grado que no les hemos hecho nada, al contrario, los hemos ayudado, los hemos beneficiado, nos hemos ayudado todos como sociedad, porque el país está mejor que antes y tiene un futuro asegurado para las nuevas generaciones en cuanto a desarrollo, en cuanto a bienestar, en cuanto al fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, en cuanto a seguir acabando con la corrupción, con la impunidad, con el clasismo, con el racismo, ya se sentaron las bases para una patria nueva. Entonces, deberían estar contentos. ¿Se garantiza entonces la seguridad ahí? Sí, no va a haber ningún problema.